Ya. Doctor Bravo, buenas tardes y gracias por recibirnos. Lo que quisiéramos que nos cuente, estamos justamente todavía celebrando el triunfo de Ecuador en el campeonato mundial de marcha por equipos. Todavía estamos y tenemos para largo seguir celebrando. Cuéntenos qué significado tiene este logro de Ecuador con tres títulos, un individual y dos por equipos en Omano. Gracias. En realidad para nosotros es importante tomar en cuenta que es un triunfo histórico trascendental, un gran paso y más que nada premio al desarrollo de la marcha de los últimos años. Cuando hicimos una proyección en el 2014 apuntábamos que Ecuador debería volver a ser un protagonista, ya no solo individual, porque recordemos que los triunfos categóricos de Jefferson Pérez catapultó al país a una posición estelar y obviamente con la presencia de un equipo importante en su momento en triunfos regionales. Pero a nivel mundial la proyección ahora tenemos para hablar de equipos masculinos, femeninos y por qué no soñar en anunciadas medallas sabiendo de que este resultado no ha sido un acaso, es un trabajo duro que se ha venido dando de organizar eventos del área, el catapultar el espacio de Ecuador hacia un evento importante que se va a dar cada año y que está ya, está aprobado por la World Athletics, que es una parada de la Race Walking en Ecuador y que la llamamos ya desde este año casualmente el Memoria Luis Chocho. Entonces para nosotros es muy importante este triunfo, realmente es un premio a la constancia y al sacrificio del cuerpo técnico, de los atletas obviamente, y alguna manito de algún grano de arena de la dirigencia. Doctor, esa decisión de ponerle, de reforzar el equipo de 35 kilómetros de damas, ¿en qué se sustentó? Bueno, fue consensuado, realmente yo siempre digo, quedaré en la anécdota que entre comillas la propuesta indecente, el generar una expectativa grande de un equipo femenino que ya fue medallista mundial en los 50 y obviamente una distancia intermedia nueva, ¿por qué no soñar en potencializar lo que nunca Ecuador ha hecho? Tener cinco integrantes bajo el nuevo formato de los campeonatos mundiales por equipos. Y eso hicimos una expectativa grande al poder invitar a que sumen en esa categoría a Glenda Morejón y a Carla Jaramillo, sus entrenadores muy asertivos, conocían también la circunstancia, se amalgamó todo y hoy tenemos una feliz campeona mundial y un equipo femenino campeón mundial en los anales de la historia del atletismo ecuatoriano. ¿Se hicieron análisis técnicos de marcas? ¿Qué tipo de argumentos se esgrimieron para tomar esta decisión? Yo digo que los astros se unieron porque, a ver, siempre tomamos en cuenta el factor climático, la humedad, el trayecto, llegamos con días de antelación para no dejar nada al azar, también consideramos la técnica y la proyección del equipo y obviamente eso en la parte técnica y en la parte logística esperamos al último para inscribir al equipo, eso nos dio cuenta de que podíamos de alguna manera, todo juega en este mundo del deporte, las estrategias cuentan y simplemente todo se unió y al final felizmente tuvimos un resultado deportivo importante. Doctor, Glenda dice una locura, el técnico Julio Chucky una idea descabellada, pero entiendo, hay argumentos sobre todo quizá la capacidad de Glenda, el trabajo que ha hecho ella no fue una improvisación. No, Glenda, Carla, en este caso el equipo femenino es muy maduro, las damas tanto Paola, Magali, Joana, el amalgamar ese grupo de experiencia y juventud hace que se dé un trabajo y un resultado como este. En varones sí una increíble sorpresa, pero todo esto da cuenta de, repito, una planificación adecuada que puede llegar a un feliz término. No viamos nada, incluso la parte médica de recuperación, la fisiatra propia de los deportistas, amalgamó todo para que se dé un resultado importante. Glenda, eso demostró, al tenerse exitazo en los 35 kilómetros, se demostró que Glenda tiene capacidad, tiene cualidades, tiene condiciones físicas innatas para esta distancia larga, incluido los 20 kilómetros. Podría decirse que sí, habría que ver ya en el futuro en qué se encamina, pero estamos hablando de una atleta de 21 años que tendrá dos o tres ciclos olímpicos para pelearla a las mejores, como ella misma, y obviamente la expectativa es cuidar primero a la atleta que llegue y se recupere de este trajín. No es nada fácil, debe estar con mucha carga láctica ella y sus compañeras y hay que privilegiar la recuperación y pensar en futuro, en mejores días también, de acuerdo a esto que se ve para largo. Ese título en 20 kilómetros por equipo en varones, ¿en qué se basó, en qué se sustentó? Bueno, yo creo que, a ver, el nivel, la preparación de ellos estuvo enfocado en buscar los cupos. Recordemos que los varones vienen peleando protagonismo los últimos cinco años, es muy alta la competencia en esta categoría, fundamentalmente porque tenemos marchistas, cinco o seis marchistas que tienen un relativo mismo nivel, y obviamente nadie quiere dar ventaja. Esa oportunidad que se dio del Mundial permite a ellos exponerse y dejar sentado quienes pueden ir a eventos futuros, como los juegos bolivarianos, juegos sudamericanos, campeonatos del mundo en Oregon, entonces nadie da partido ni nadie da espacio. Confluyó en que llegaron entre los 12 mejores del mundo y hoy Ecuador es campeón del mundo por equipos. Ecuador tiene, ha llegado muy alto en cuanto a la marcha se refiere con estos tres títulos. ¿Hay bases suficientes para mantenerse arriba y, sobre todo, qué es lo que viene hacia abajo para seguir siendo esa potencia? Yo creo que vamos viendo la madurez de estos deportistas en proyección, tienen que seguir subiendo a kilometrajes mayores, seguirán, y los que vienen abajo, tenemos un grupo humano también que está en reserva, por ejemplo, Óscar Patín, Samuel Wasprutrich, que es también una proyección importante en 10, veremos cómo le va en Cali, en los Juegos, en el Campeonato del Mundo U20, donde él está ya clasificado, tenemos una cantera importante en las provincias, no descuidemos de que en Damas también tenemos una buena proyección y ojalá, pues, encontremos esos talentos con todo lo que hacemos, ¿no? Campeonatos nacionales siempre en el primer trimestre del año, potenciando el evento de la marcha como un factor fundamental porque Ecuador es de ello y sin descuidar también las otras modalidades. Doctor, finalmente y una vez más felicitándole por este gran logro, por este logro histórico, ¿qué viene para la marcha internacionalmente? Bueno, ahora tenemos el selectivo de la clasificación para el campeonato mundial de Oregon, donde seguramente Ecuador presentará a 12 atletas, estoy muy convencido de que vamos a tener 12 atletas en tanto en 20 varones, 20 damas, en 35 damas y varones en la línea de largada de los eventos y obviamente esa será una proyección porque ellos tendrán luego después campeonatos sudamericanos, cerrando obviamente el año con ese evento porque es parte de este ciclo olímpico, no olvidemos que apenas tenemos 56 semanas para los campeonatos, para los Juegos Olímpicos de París, el ciclo olímpico está tan corto que está a la vuelta de la esquina y eso hay que planificarlo. Una cosita antes de terminar a propósito, ¿qué está pasando con las partidas presupuestarias? ¿Qué está ocurriendo desde el gobierno en cuanto a pues se refiere? Bueno ya, este rato tenemos ya un recurso, nos van a dar particionadamente es el nuevo modelo de gestión del Ministerio del Deporte, estamos de acuerdo, hemos socializado, vamos a optimizarlo en medida de las circunstancias y obviamente en esta primera parte ya los eventos están planificados, una vez que se terminen vendrá una nueva asignación, ojalá, ojalá podamos tener alegrías, más que nada porque la participación de los organismos deportivos deben ser consensuados y en equipo y esa coordinación lleva al éxito. Muchas gracias doctor. A usted.